Finalizamos hoy la firma de todos los convenios que iniciamos días atrás en la ciudad de Roca. Hicimos lo propio en la ciudad de Bolsón, Comayo, Maquinchao y terminando acá la gira en Nahuel Nilleu, con la verdad, con la convocatoria y la asistencia de todos los intendentes y los comisionados de fomento, pudimos reunirnos después de mucho tiempo y por otro lado cumplir el objetivo que era firmar este convenio para que los fondos puedan acreditarse en tiempo y forma y puedan ellos anticiparse a lo que va a ser la próxima temporada de invierno. Porque una de las instrucciones que me dictaminó la gobernadora fue anticipémonos al frío. Entonces, por ahí el tiempo es tan cambiante. El año pasado tuvimos una de las peores nevadas en los últimos 30 años o la peor nevada de los últimos 30 años. Y justamente motivó eso que trabajemos, digamos, en este sentido para que podamos llegar en tiempo y forma con la firma de los convenios y de esa manera poder iniciar los actos administrativos y así que los comisionados y los intendentes e intendentas puedan iniciar sus procesos administrativos para la contratación, digamos, de lo que necesiten para el invierno. Para nosotros es muy importante porque estamos asistiendo alrededor de 300 familias con el Plan Galor. Y Ramos Mesías es una localidad que no cuenta en su totalidad con gas natural, así que nos viene muy bien la compra de leña. Y este año se incrementa un 51% más de lo del año pasado. Es muy importante para nosotros. Es muy importante que con tiempo se tomen todos los recabos y sobre todas las cosas que contemos con el aporte ya para la compra de leña y estar preparado para el mes de abril, que son los meses más duros mayo y junio. Bueno, acá somos 45 familias que... O sea, tenemos las familias que son 20 aproximadamente en el paraje y después tenemos 45 más en lo que son zona de campo. Nosotros llegamos hasta el Bajo Santa Rosa, Bajo Rico, Curahú, donde tenemos familias que están viviendo ahí y a las que tenemos que asistir con leña y gas, ¿no? Así que, nada, son varias familias las que tenemos que asistir. Y que esto llegue con mucho tiempo para prever y para tratar de resolver ya cómo distribuir y demás viene bárbaro para nosotros organizarnos y poder llegar cuanto antes a las familias.